A casi un mes del fatídico terremoto de 7.1 grados en la escala de Richter, que azotó a la Ciudad de México y otros estados centrales del país, se anunció el inicio de trabajos de demolición en los edificios más afectados. Una vez realizada la inspección de los inmuebles dañados y de los aledaños, se determinó cuáles no pueden ser reparados ni habitados. Se espera que la Comisión Federal de Electricidad, Gas Natural y demás servicios cableados o entubados concluyan la liberación de la zona y pasar a la siguiente fase con la topografía de medición. Será la próxima semana cuando la maquinaria haga la demolición correspondiente con un proyecto particular derivado del nivel de daño, ubicación y dimensión de cada inmueble. Tenemos el inicio de los trabajos con topógrafos y ya con equipo de ingeniería en dos de estos inmuebles, que son concretamente el inmueble de Concepción Beistegui 1503 y el inmueble de Génuva 33. Mientras retiran todas las ramas de los árboles que tapan los cables de energía eléctrica, los vecinos comparten lo difícil que resulta ver las afectaciones de su colonia y el sufrimiento de quienes habitan los predios a demolirse. Bueno, pues muy triste porque si no conozco a todos los vecinos que vivían ahí, yo venía a un salón de belleza que estaba ahí abajo y bueno pues veía a la gente, es mucha gente de la tercera edad la que acaba de perder su casa ahí y pues veo que ellos siguen viviendo o están aquí afuera, llevan desde ese día aquí afuera y por lo que sé es uno de los edificios que es como prioridad para el gobierno que lo van a derribar. Triste y preocupante porque esta vez esta colonia estuvo muy afectada, hay varios edificios que están dañados. Los topógrafos van de un lado a otro para hacer los cálculos y mediciones de los movimientos necesarios a fin de que la demolición del edificio no dañe la construcción adyacente. Buscan que su trabajo sea lo más rápido posible. Con información de la Oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua.